Ganaderos del Departamento de Arauca buscan jurídicamente tumbar la resolución emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Si no hay acuerdos, se irán a la capital del país a protestar frente al Congreso de la República. Para los miembros de la nueva Asociación de Ganaderos Aso Sabana de Arauca, la única conclusión con la reunión con la gerente del Instituto Colombiano Agropecuario ICA fue una acción judicial que se interpondrá. Principalmente que va a haber una acción judicial por parte del senador Náme y de los ganaderos. Cada uno de forma independiente. Y lo otro, Carlos, nosotros nos estamos preparando porque esta resolución nos iremos a vías de hecho. Igualmente el señor gobernador propuso unas mesas que esperamos a ver cómo se dan. El presidente de la Asociación de Ganaderos Aso Sabana, Genaro Lomónaco, manifestó que si no hay acuerdos, se irán de vías de hecho a la capital del país. Claro que sí, porque es que nosotros, esa es una resolución lesiva para los intereses de los ganaderos. Si nosotros permitimos esa resolución es dejar de ser ganaderos, Carlos. El vocero de los ganaderos aseguró que la resolución aún no se ha firmado. Eso tiene una ventaja que es que la aplicación se va a dar, dice que 60 días después de firmada. Entonces eso estamos hablando de que las dos resoluciones que están por aplicarse están entre los meses de abril y mayo por ahí. Entonces todavía hay un tiempo para trabajar. Los ganaderos esperan una reunión para conformar los delegados que participarán en esta mesa de trabajo. En este momento vamos a ver cómo se va a conformar la mesa. Habrán delegados, lógicamente, del gobierno nacional, de los gobiernos locales. Entonces vamos a esperar a que se conformen y así nosotros les informamos. Para Genaro Lomónaco, el senador de la República, David Name, debe tener pruebas de la corrupción que existe en el ICA regional Arauca. Él manifiesta eso porque debe tener unas pruebas en su poder, pero la verdad es que lo más interesante de lo que se hizo hoy es el cuento de la OIE, Carlos. El cuento de la OIE porque siempre nosotros tenemos que estar preservando el estatus sanitario para que vendan 30, 40 personas de este país y el resto de ganaderos sufriendo para poder cumplir, pero nosotros nunca exportamos, o sea, nosotros solamente nos llegan los dolorosos y no los gozosos. En los próximos días se conocerán si los ganaderos participarán en la mesa de trabajo con el ICA a nivel nacional.